Y queremos inclinar también a otro compañero, a otro hermano, de la familia de Gran Cómoda. Rafi y Sandy, ven pa' acá Rafi, por favor. Esa es la cara Rafi. Vamos a rezar. Esta noche es de sorpresa. Ya lo saben. Esta noche es de sorpresa. Esta noche es de sorpresa. El agua se ríe más acabando, mis ilusiones perdidas De la mujer venga por atrás, va por otra parte de mi vida Y se la lleva a su cuerpo, sigue Y caminando hasta antes bajo el agua se ríe enamorado Y yo tocando el silencio, porque no estás a mi lado visto Cada hora de tu vida que habita, en una cara de muy triste Se ha llevado un poco de dolor, llevado en el avancero La lágrima no se enoja, y mi corazón me muere Tentamente, con la boca, para una de tu vida que habita En una cara de muy triste Se ha llevado un poco de dolor, yo llame en el avancero Ay, que está cayendo, con mi boca, con el aire Y se la lleva a su cuerpo, sigue Y se la lleva a su cuerpo, sigue Cada hora de tu vida que habita, en una cara de muy triste Y se la lleva a su cuerpo, sigue 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 La pluma, la pluma del agua al centro ¡Que me acabo dando! ¡Qué dice! 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 ¡Ayú! ¡Gracias!